¡Suscríbete al canal! 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 Spider de Halloween Así, entonces, este era como que ya Listos para que entrara Halloween Entonces por eso es que hicieron una arañita Arañita Y este es un pajarito y es Un cardenal y este se llama Mac y es del 10 de junio De 1998 Y vean, es un cardenal Vean sus ojos que bonitos Está bien bonito este Y este Si dice aquí, bueno, ah vean Este es un raro porque este acá Dice 98 Este es uno de los que les decía Vean aquí dice 1998 Y en la parte de acá Dice 1999 No sé si alcancen a ver Ahí está, entonces sí Este es uno de los que tienen un error Es un cardenal Muy cute Está perfecto así como para poner de adorno Para Navidad Y tenemos un osito Este No sé si va así O va sentado Creo que se puede poner de las dos maneras Porque Vean, tiene unos patitos así Entonces no sé si va así O así Pero bueno Es un osito Este se llama Pecan Es del 15 de abril de 1999 E igual acá dice Entonces sí Dice pecan Y dice acá 1999 Se llama Nuez Pecan Pecan o nogal Nogal Porque es que pecan En inglés podría ser como No, bueno Pecan sería pecan tree Entonces sería como que El árbol de las nueces Pecan tree Pecan sería la nuez Entonces supongo que Este se llama No se llama nogal Porque nogal sería el árbol Se llama Nuez No les importa seguramente eso Continuemos Ok Y bueno Este es una ardilla Vean esta que bonita Tiene su super cola Y esta se llama Nuts Se llama nuez No Cacahuate ¿Sí? Nuts No, porque ese sería peanuts Nuez No sé No sé Pero este es el primero No, 21 de enero del 96 21 de enero del 96 Y bueno Eso sí Very cute Y acá igual dice Nuts Es del 96 Y el último De este video Porque tengo más Es este Y este es un Me parece que este es un kiwi bird Este se me hace padrísimo Vean Y este se llama Peek Creo Sí, se llama Peek Este es el 3 de febrero de 1998 Y se llama Peek Y se llama Peek O sea Peek 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 Como esto ¿Se llama Peek o eso? No sé El inglés es Peek Pero sí se llama Por su boca tan grande O su Peek No sé qué estoy diciendo Pero está genial Este Vean eso Que es como que Ah, me encanta Este Peek Pero está bien bonito Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que Peek Es mi favorito Se me hace como Como bien raro Aparte Él se siente diferente Si Si acaso Estos Están así como suavecitos O sea Como así Y él está así como que Si estuviera arrugado Pero en realidad así es Entonces Este es lo que se me hace Como que muy padre de él Aparte Está padrísimo No sé Me gusta Me gusta su picotón Bueno mis hermanos Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorito Bye